Hola, amores. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante y estudiante de Vocal Coach. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar, vamos a escuchar sobre todo y vamos a analizar dentro de mis conocimientos como Vocal Coach y estudiante de Vocal Coach, vamos a analizar un poquito la voz de Santa Fe Clan. Sabéis que no soy muy devota de estas canciones, de este tipo de canciones, de este género, que es el género urbano, pero sí que es verdad que me dijisteis que tenía que escuchar esta letra y esta historia que hay detrás de esta canción. Así que vamos a empezar con la canción Se acabó en vivo, de Santa Fe Clan. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos ya a Santa Fe Clan, ¿de acuerdo? Con el tema Se acabó en vivo. Recordaros que si os gusta el contenido, si os gusta este vídeo, por favor regalarme un like, que es totalmente gratuito, y suscribiros al canal, que también es totalmente gratuito, claro que sí. Podéis seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, ¿de acuerdo? Vamos a empezar ahora sí que sí con Santa Fe Clan y el tema Se acabó en vivo. Vamos allá. La neta, voy a decir algo y no sé si lo tengo que decir o no lo tengo que decir, pero quiero que le avienten un grito a mis papás que tienen muchos problemas y ya no saben ni siquiera qué hacer. ¡Machín, machín! ¡Un ruido, ruido, ruido! ¡Ánimo! Dejen atrás el orgullo. Si nos vamos a morir todos. ¿Para qué chingados se clavan? Y todos, la neta, todos. Dejen atrás el orgullo, ¿para qué se clavan ahí en eso? El orgullo no deja solucionar los problemas y los hace peor. A ver, ya se le nota aquí que está un poquito con una constricción en las cuerdas vocales, un poquito, un poquito, ¿vale? No sé cómo seguirá la canción, ¿de acuerdo? No sé cómo la podrá cantar, no sé cómo la podrá desarrollar la canción, pero sí que es cierto que se le nota un poquito de constricción, como si estuviese emocionado, ¿no? Como que, evidentemente, pues le está afectando bastante lo que está pasando con sus papás, ¿no? Porque, no, que yo, pero es que tú. No, pero es que tú también. ¿Qué onda? Esta canción se la acabo de mandar a mi papá, porque me dijo, hijo, usted está a la madre, que extraño un chingo a tu jefa. Y se vamos a cantar una canción tú y yo, así como el Vicente Fernández. Hasta me mandó el link y todo. Le dije, escríbeme una rola, me dice, escríbeme una rola, que ando, ando olido, dice, si me siento muerto, dice, sin tu mamá. Uy. A ver, se le nota muchísimo que no la va a terminar bien, ¿eh? No la va a terminar bien. Creo que no la va a terminar bien, cuidado, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero creo que no la va a terminar bien. A ver, voy a ser sincera, ¿vale? Voy a ser sincera, sobre todo, ya lo sabéis, como en todas las reacciones que hago, que soy súper sincera. Sabéis que yo no soy muy devota de esta clase de canciones, esta clase de géneros, pero sí que es verdad que todo el mundo tiene sentimientos y todo el mundo. Le pasan cosas a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, claro, es algo lícito que Santa Fe Clan lo tengas como algo, como algo género urbano, muy tal, muy sobrado, muy tal, pero evidentemente, pues tiene sentimientos, ¿no? Ah, le dije, jefe, ya se la escribí y se la mandé así de volada, pum, reenviado. Le dije, jefe, escúchela. Oh, tropedo. La vamos a cantar yo y mi jefe algún día esta canción. Le vamos a llevar serenata a mi mamá para que se vuelva a enamorar. Es un chico de padres separados, por lo que puedo intuir. No sé mucho de él. Dejarme en comentarios, por favor. Sabéis que yo siempre intento reaccionar a canciones en vivo porque es donde más veo la calidad vocal de cada cantante, ¿no? Sí que es cierto que el género urbano carece muchísimo de muchos tecnicismos y demás, ¿no? Por lo que yo estoy estudiando, cuidado, ¿eh? Entonces, sobre todo, me dijisteis que reaccionara a esta canción por la letra, ¿no? Que tiene. Ya estoy empezando a entender un poquito de dónde viene el título. Cuidado. Dices que ya ni te hago falta. Te fuiste de la casa para no volver. Vale, es una voz muy lineal, ¿vale? Es una voz muy lineal como el género urbano. Todas, pues lo que acabo de decir, ¿no? O sea, el género urbano carece de muchos tecnicismos, de muchas dinámicas a la hora de cantar. Es una voz lineal, no se le puede encontrar ningún vibrato, ningún melisma, nada de lo que yo esté estudiando, cuidado. Pero sí que es cierto que, evidentemente, la letra clava. La letra es muy profunda. Entonces, claro, es todo... Todo muy lineal, ¿no? Y yo que he sufrido tanto por esa mujer que me está matando. Yo pienso que él realmente lo que quiere hacer transmitir al público es sobre todo la letra, evidentemente. No se puede lucir mucho con la voz en vivo, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en los discos no sonará así, evidentemente, porque está remasterizado, ecualizado, está metido el autotune, está metido todo en un disco, en una canción. ¿Cómo olvidar el día que te encontré? Tantos kilómetros que yo caminé. Cuando te vi por primera vez, sentí que me enamoré. Me estoy quedando un poco a luz y flipada porque sí que es cierto que estoy descubriendo cantantes de género urbano que me están sorprendiendo muchísimo. Me están sorprendiendo mucho porque estoy descubriendo el lado más tierno del género urbano. Siempre encasillamos el género urbano en letras marranas, pero tenemos ese concepto de lo que es el género urbano que siempre va con la mujer, que si te pongo a cuatro, te voy a hacer gemir, no sé qué, no sé cuántas. Y creo que estoy descubriendo últimamente cantantes en el canal que me están sorprendiendo mucho del género urbano. Está totalmente en vivo. Está simplemente con una guitarra, ¿de acuerdo? Está creo que haciendo un gran esfuerzo. Se le ve la constricción, se le nota la constricción en las cuerdas vocales. Está emocionado, ¿de acuerdo? Una constricción en las cuerdas vocales, cantar con una constricción en las cuerdas vocales es muy difícil. ¡Oh! ¡Oh, no manches! ¡Oh! Dices Que ya ni te hago falta Te fuiste de la casa Para no volver Tenía que romper en un momento dado. O sea, estaba aguantando mucho. Estaba aguantando mucho. Estaba aguantando mucho el no romperse, ¿no? Y yo que he sufrido tanto Por esa mujer Que me está matando Otra vez con pachoche Otra vez con pachoche ¡Ánimo! Me enamoré Me enamoré Y a nada Sin falta nada Es como ayer Nos conocíamos Muy poco Tal vez Yo no sabía Que te iba a perder No lo imaginé Estoy cansado Y a ti Se te notan los ojos En tu sonrisa Se ven tus votos Nunca me podría imaginar Nunca me podía imaginar Que me emocionara Que me emocionara Una canción de Santa Fe Clan Descubres cosas tuyas Que ni siquiera sabías en ti ¿No? O sea, estas cosas Te hacen descubrir Cosas que no sabías de ti misma O sea, cómo puedes Emocionarte Con un cantante de género urbano Como es Santa Fe Clan Que canta Está cantando con mucho corazón Está cantando con mucho amor Está cantando con mucho cariño Y por eso está así de emocionado ¿No? Está fastidiado también Por lo que está ocurriendo Con sus papás Pero le está echando mucho coraje Le está echando mucha fuerza Que algo te falta Y yo no sé tampoco Qué es lo que pueda ser Y ya ves Que no podemos salir Casi nunca A la calle De la mano Porque Todo el mundo Se puede enterar ¿Y qué voy a hacer? Si no se puede Yo lo voy a entender Pero siento Claramente Ahí ha subido una voz De cabeza ¿De acuerdo? Sigue sin tener Pues ningún vibrato Ningún melisma Ni nada Pero está echando Toda la carne en el asador Como se dice aquí en España Está apostando Por lo que es La letra de esa canción Que nuestro amor Ya se ha terminado Lento Se fue muriendo Si ya no quieres Seguir Y conmigo Veme diciendo Dime por qué Que ya busqué Las razones Pero no las encuentro Duele mucho Duele mucho la letra Duele mucho la letra O sea Es muy dura la letra Es muy dura Aunque penséis Que es una letra normal Al uso No, no, no Para él no Para él no es así Hay que meterse dentro De la canción Para darse cuenta De cómo se está sintiendo Él Quisiera 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 Volver El tiempo Quisiera Ser Perfecto Pero No puedo No puedo Ver Mis defectos Y mis errores Te hicieron ser Eso sí Le han metido Mucha reverb Cuidado Le han metido Mucha reverb Tiene su dificultad Más que nada También porque está Cantando solo Con una guitarra O sea Está cantando solo Con una guitarra No tiene más No tiene más Así desconfiada Y triste No sé qué hacer Para que seguimos juntos Si de nuestro amor De nosotros Ya no hay nada Para que seguir fingiendo Gritémosle al mundo Que todo esto se acaba Quiere hacer ahí Unos pequeños flips Unos pequeñas desconexiones Sí que las Sí que las Ejecuta bien Pero no termina De ejecutarlas O sea Las pone en práctica Muy bien Pero no termina De ejecutarlas Pero mírame a los ojos Que no ves que estoy muriendo La culpa no es de nosotros Siento lo que estás sintiendo Me siento vacío y solo Ahora que lo tengo todo Estoy volviéndome loco Siento que no me controlo Siento que no me controlo Ya ves Que ni te acuerdas de mí Pero quiero despedirme De ti la última vez Dime si se puede O dime si no me quieres ver Si no se puede Yo lo voy a entender Pero siento No canta nada mal Dentro de su registro Y dentro de su estilo musical No canta nada mal Dijéramos que un cantante Cuando ya directamente Sabe entrar en el tono Que tiene que entrar Ya para mí Tiene un 95% Del camino hecho Porque hay cantantes Que ni siquiera entran en el tono Ni siquiera entran en el tono Se le escucha también Un poquito de constricción A la hora de cantar Está forzando un poquito Esas cuerdas vocales Las está un poquito estirando Las está estirando un poquito Las cuerdas vocales Si ya no quieren seguir Y conmigo venme diciendo Ahí ya no tiene constricción Pero al principio de la frase Es como que Al principio de la frase Sí que está Sí que está con una constricción Está con las cuerdas vocales Bastante tensas Pero luego Sí que es verdad que Está más cómodo Pues sí chicos He de reconocer Que me ha sorprendido Bastante Santa Fe Clan Con esta canción No la había escuchado nunca Ni en vivo Ni lo que es en disco Me recomendaron Esta canción Porque sabéis que a mí me gusta Escuchar los cantantes en vivo No es que él no tenga dinámicas No es que él no tenga tecnicismos Es que el género urbano Ya de por sí No tiene tecnicismos Quiero que entendáis eso Él canta Evidentemente Claro que canta Por eso está ahí Se le escucha bastante bien En vivo Se le escucha bastante bien Me ha sorprendido Evidentemente Porque es la primera canción Que escucho de él Como he escuchado De otros artistas también Pero sabéis mis gustos Sabéis lo que estoy buscando Y sabéis Que realmente esta canción Me iba a gustar Y gracias Gracias A quien me la recomendó Muchísimas gracias De verdad Porque he descubierto Y estoy descubriendo Pues algo nuevo En el género urbano Sí que es verdad Que a lo mejor Yo pues No es que lo tuviera encasillado Pero sí que el género urbano Siempre tiende a eso A lo que se ha comentado antes Lo encasillamos nosotros mismos Todos en general Todos los que no Somos asiduos A escuchar género urbano Lo encasillamos como tal Pero también he de reconocer Que todos tenemos sentimientos Y todos en algún momento Nos vamos abajo Y es que nos venimos abajo O sea literal Nos venimos abajo Pues nada amores Hasta aquí la reacción de hoy Muchísimas gracias Por haber estado en el canal Muchas gracias Por recomendarme este vídeo Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Por favor regalarme un like Que es totalmente gratuito Y suscribiros al canal Y podéis seguirme En las redes sociales Tanto en Instagram Como en Facebook Os mando un besazo Muy grande Desde España Desde Zaragoza Os quiero muchísimo Gracias Por estar siempre Conmigo de la mano Chao Te doy miedo a estar Soy un rato Soy un rato No me dejes de estar Soy de la raza Soy de la raza Soy de la raza